En nuestro interés placer una preocupación que no ha sido transmitida por los ciudadanos floridenses que hacen uso de la ciclovía. La misma refiere a la escasa iluminación que existe, principalmente el tramo que va paralelo al eje de la Ruta 5. Sumado a esto, debemos mencionar el riesgo que presentan los puentes de madera, donde las tablas muchas veces se salen o están flojas, presentando un verdadero riesgo para los ciudadanos que por allí circulan. En este caso, proponemos que se inspeccione y se intensifique el mantenimiento de los vínculos, máxima considerando la estación que se avecina y la creciente de río que allí se van a suscitar. Es importante destacar que la ciclovía es una infraestructura la cual los floridenses hacen uso diariamente, resaltando la importancia de la actividad física, creando así un entorno comunitario más saludable. La falta de iluminación en zonas nocturnas presenta un riesgo para los que concurren a la misma. Además, debemos reiterar un planteamiento que realizamos hace algunos meses, solicitando la colocación de mojones que marquen los kilómetros y kilómetros en el circuito para poder tener un control de los kilómetros que realizan.